En esta oportunidad quiero mostrar como podemos hacer una estufa de alcohol para camping Para ello necesitaremos un par de ganchos de colgarropa metálicos y dos tubitos Más o menos de 5 a 6 centímetros de largo Los alambres los doblaremos en forma de U de la medida que deseemos nuestro soporte Y introduciremos los tubitos de esta forma Nos debe quedar algo parecido a esta Luego usamos dos latas de refresco hacía Y procedemos a marcarlas por donde vamos a cortar Más o menos 5 centímetros Todo esto lo voy a tratar de hacer solo con mi navaja multiuso Luego con la navaja hacemos un corte encima de la línea que habíamos trazado Y con la ayuda de las tijeras empezaremos a cortar Encima de la línea que hicimos de altura Luego hacemos otro corte ya por toda la línea Ahora como vemos que no entra fácilmente Haremos lo siguiente Con la ayuda del alicate Vamos a hacer unas muescas a una de las tapas La que va a ir por dentro Esto nos ayudará a que entre fácilmente El aire interior no nos deja entrarlas Entonces vamos a hacer un huequito para que se libere Con la ayuda de un punzón o un clavito Hacemos un huequito Y ya vemos que entra fácilmente Y ya vemos que entra fácilmente Nos queda una rebaba Que vamos a cortar Entremos el otro poquito Vamos a ayudarnos con la tabla Listo Ahora cortamos Ese excedente que tenemos del aluminio Y con la ayuda de un punzón O un clavito Muy delgado Vamos a empezar a hacer unos huequitos alrededor Nos debe quedar así Vamos a probarlo Voy a usar alcohol industrial Al 90% Y con este alambrito vamos a asegurar Las dos patas libres del soporte Para que nos quede firme Colocamos el alcohol No nos debe quedar tan lleno Voy a sacarle un poquito Encendemos Ya está prendido Tenemos que esperar un rato Para que caliente el alcohol Y empiece a evaporar los gases Ya empiezan a salir las llamas por alrededor Y por acá Ahí tenemos nuestro tobón en funcionamiento Vamos a calentar agua Aquí tenemos un litro de agua Miremos en cuanto tiempo Demoró en hervir Tenemos las 2 y 25 Lo tapamos Para que sea más rápido Y ya más rápido Y ya más rápido Y ya más rápido Que no ahuma Las 2 y 35 Van 10 minutos Y ya nuestra agua está hirviendo O empezando a hervir Continuemos a ver cuánto nos dura Al alcohol encendido Al alcohol encendido 2 y 38 12 y 50 Tenemos entonces 25 minutos Tiempo suficiente Para una sopa Como vemos Como vemos Ya empieza a salir La llama amarilla Signo De que se está Acabando El combustible 2 y 51 2 y 51 Con esta cantidad Al alcohol Tendremos aproximadamente 30 minutos De fuego Espero Que les sirva Este fácil proyecto Hasta la próxima Gracias 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 Gracias